Acompañan al libro de Hebreos, capítulo 11, verso del 32 al 38. Libro de Hebreos, capítulo 11, verso del 32 al 38 y cuando todos los leños me responden con 1. Hebreos, capítulo 11. Amén. Hebreos, capítulo 11, verso del 32 al 38. Lea así a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fueros impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azote, llamaste esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, te doy gloria, te doy honra. En este momento me dispongo a predicar tu palabra, Señor, pidiéndote que tomes control, dominio de principio a fin, Señor. Habla a cada vida, a cada hermano, Señor, a cada amigo que nos está viendo a través de las redes sociales, Señor. Aún donde, Padre amado, estos altavoces puedan llegar, Señor, que tu palabra alcance, Señor, a cada amigo, cada vida que pueda estar escuchando en estos momentos, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz, por eso, Señor, que yo te pido que hable, Señor amado. A cada vida, a cada corazón en esta mañana, Padre. Todo aquel que llegó cargado, cansado, Señor, en esta mañana sale diferente de tu casa. Todo aquel, Señor, que llegó quebrantado de salud, sale sano en el nombre de Jesús. Todo aquel, Señor amado, que llegó sin fuerza, en esta mañana sale renovado, sale con fuerza nueva. Tú fortaleces a tu pueblo en esta mañana, Señor. Yo te doy gloria, yo te doy honra, te doy la gracia, pasa carbón encendido por mis labios, que seas tú y no yo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Afrontando estaciones es el tema en esta mañana. De manera introductiva, quiero hablar un poco sobre la fe y nuestra fragilidad. La fe da una realidad presente a una promesa futura. Yo sé que eso usted lo sabe. La fe hace visible aquello que es invisible. Para la fe no hay nada que sea imposible. Entonces, si para la fe no hay nada que sea imposible. Y la fe hace visible aquello que es invisible. Ese es el tipo de fe que usted y yo necesitamos para entonces acercarnos más a Dios. A través de Cristo. Y este es el tipo de fe que caracterizó a los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, 32, 38, que ya le dimos lectura. Un texto que me llamó mucho la atención. Y cuando todas las cosas, escucha bien, cuando todas las cosas marchan bien, la fe de nosotros se mantiene ociosa. Pero en la lucha, en la espera, en el sufrimiento, en la persecución, nuestra fe es probada y es confrontada. A la luz de la experiencia del profeta Elías, nuestra fe será probada en cuatro estaciones. Recuerda el tema, afrontando estaciones. Según Elías son cuatro estaciones. Donde nuestra fe va a ser probada. Oye, y a mí me encanta el personaje de Elías, porque Elías es uno de los personajes más conocidos, más destacados en las Sagradas Escrituras. Ocupa un lugar en el pasado de Israel, como también lo ocupa al final de los tiempos. Ciertamente, era un hombre de Dios. Profeta, hizo milagros, resucitó muertos, provocó sequías y lluvias, confrontó reyes, destruyó el tares pagano. Pero la Biblia también señala, quería era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las cosas. Santiago, capítulo 5, verso 17. Usted puede seguir apuntando y luego en su casa, puede leer estos textos, que confirman lo que estoy hablando. Cuando habla de pasiones, o habla de pasión, patos, en el Nuevo Testamento, es usado en un mal sentido. O sea, denota pasiones desordenadas, malos deseos. En el Antiguo Testamento, se usa como patema, pasiones que significa perturbación, afecto desordenado, del ánimo, y en ocasiones malas inclinaciones, o malos deseos. Contra lo que pareciera ser lo lógico, la fe y las pasiones o fragilidades humanas, humanas, no se excluyen. Se puede ser un hombre de fe y al mismo tiempo padecer afecto y sentimiento muy humanos, porque somos humanos. Se puede ser un hombre de fe, se puede ser una mujer de fe, pero aún estas cosas van a estar, los sentimientos, los afectos van a estar. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo se puede ejercer el poder de la fe al mismo tiempo que se lucha contra los afectos, efectos de las circunstancias, las pasiones y sentimientos que nos pueden atormentar a nosotros? Te tengo la respuesta. Eso se puede hacer afrontando las estaciones. Ahora yo quiero que usted, si me prestó atención en estos primeros tres minutos, le pido que me preste atención en los próximos, o en las próximas tres horas. No, mentira. Es bromeo. Media hora, media hora. Primera estación que debemos afrontar, el desierto. En primera de Reyes, capítulo 19, podéis ir conmigo, encontramos el regato de una de las experiencias más reveladoras del canal Tetería. Después de él salir victorioso de su encuentro con los profetas de Baal, de haber ordenado la muerte de 450 de estos, de haber, gloria al nombre del Señor, provocado sequía, de haber provocado lluvia y de haber avergonzado a Caterrey, Elías huye al desierto, atemorizado por las amenazas de Jezabel. Primera estación, el desierto. Entonces, en su huida, Elías cae en tal estado de depresión y ansiedad la que exclama uno de los lamentos más desesparenzadores. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Su lamento está expresando su cansancio de la vida, su deseo de evadir la realidad que lo está oprimiendo y la pérdida de su estima propia. Finalmente, él queda refrenado por una postura, gloria al nombre del Señor, pasiva y se queda dormido. ¿Debajo de qué? Debajo del enebro. Entonces, en el desierto, Elías experimentó cansancio, Elías experimentó negación, Elías experimentó depresión y Elías experimentó, gloria al nombre del Señor, pasividad en medio de la estación llamada desierto, la primera estación. Entonces, el relato bíblico a nosotros nos dice que un ángel fue quien despertó a Elías diciéndole levántate y come, gloria al nombre del Señor, en tal orden. Están presentes dos cuestiones y usted lo encuentra en 1 Reyes, capítulo 19, verso 5. Dos cuestiones están presentes. El reconocimiento a su capacidad, o sea, Elías puede levantarse, puede hacerlo, así como el reconocimiento de su condición débil. Elías necesitaba fortalecerse en alimento. Él necesitaba alimento. Por eso a él le dice, tienes que levantarte y comer. En tal condición, Dios nos provee, gloria al nombre del Señor, agua, Dios nos provee comida caliente, pero en este caso a Elías le correspondía levantarse y comer. Dios nos provee de todas las cosas. Dios nos da la provisión que nosotros necesitamos. Pero está de nosotros el levantarnos y ir tras eso. Hasta aquí usted debería comprender que Dios no hará lo que nosotros podemos hacer. Dios no va a hacer lo que usted puede hacer. Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. O sea, Él te provee alimento, pero tú tienes que levantarte y comer. A veces nosotros llegamos como Elías a tal condición que lo que Dios hace en nosotros no nos parece ser suficiente. Qué cosa. Y nuestras expresiones son algo como Dios no hizo nada, lo único que Dios hizo fue esto, lo único que Dios hizo fue que me proveyó el alimento. Precisamente ese alimento que representa la palabra de Dios es lo único que podrá en esos momentos de la estación del desierto fortalecernos. Así que yo no puedo decir en ningún momento Dios no hizo nada porque solamente me proveyó el alimento. Dios hizo mucho, te dio el alimento, Él hizo lo imposible, ahora te toca a ti levantarte y comer. Lo único que necesitamos en la estación llamada desierto se llama el alimento que representa la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces yo no necesito más ninguna otra cosa, necesito la palabra de Dios. El panorama del desierto es seco, el panorama del desierto no provee agua, gloria al nombre del Señor y tampoco nos da fruto para nosotros alimentarnos. En nuestro desierto Dios siempre nos va a proveer, Dios siempre nos dará alimento, Dios siempre nos dará agua y Él es la fuente de provisión, sin embargo, no hará lo que nos corresponde a nosotros hacer. me llama la atención que Elías comió pero volvió a quedarse ¿cómo? dormido. y el ángel volvió a despertarlo y añade la frase oye porque largo camino te resta. añadió la frase el ángel te quedaste dormido pero ahora te voy a decir porque largo camino te resta. Dios no pago un frontal en esta mañana créanme que sí. Una pregunta que le hago ¿cuántas veces nosotros nos alimentamos en cada culto y al salir volvemos a la misma condición? ¿cuántas veces usted llega al culto a la iglesia escucha la predicación y cuando sale sale igual sale en el mismo estado en la misma condición y las palabras que le añadió a Elías porque el largo camino te resta. ¿sabes lo que representa? Representa los planes de Dios. En otras palabras el ángel le está diciendo Elías tienes que levantarte porque el plan de Dios ya está trazado. no era el plan de Elías el plan de Elías ya estaba durmiendo pero ya Dios tenía un plan trazado por eso el ángel le dice porque el largo camino te resta. o sea Dios no va a querer que tú te eches a morir en el desierto Dios quiere mostrarte la provisión en el desierto Dios quiere mostrarte la fortaleza en el desierto y Dios quiere mostrarte su plan en el desierto que interesante ahora entonces yo comprendo mucho más que es necesario pasar por la estación llamada desierto tengo que afrontar el desierto porque en el desierto Dios nos muestra la provisión lo voy a que lo repito Dios nos da la fortaleza y Dios nos muestra su plan pues entonces es necesario pasar por el desierto o sea que aún nos queda camino por recorrer nos quedan cosas para hacer nos quedan metas para alcanzar aún nos queda más de Dios yo no puedo decirle a una persona ya Dios terminó contigo ya Dios hizo lo que tenía que hacer contigo no puedo decirle eso porque todavía hay más de Dios para mi vida Dios aún no ha terminado contigo Dios aún no ha terminado contigo Dios aún no ha terminado conmigo por eso a todos nosotros largo camino nos resta a través de la historia del profeta Elías vemos que la vida a nosotros nos depara retos de arangelí vemos que la vida nos depara dolores muchas ocasiones vemos que podemos tener éxitos gloria al Señor pero nunca sin afliciones vamos a tener éxito pero nunca sin afliciones también vemos en la exhortación del ángel gloria al nombre del Señor que en estos momentos de aflicciones gloria al nombre del Señor aleluya no pueden acabar con la vida que se tiene por delante si mantenemos nuestra fe si nuestra fe está anclada esos momentos no van a acabar con lo que nosotros tenemos por delante porque tenemos nuestra fe fundamentada anclada el Dios escucha bien el Dios que a nosotros nos da la victoria también es el Dios que nos sustenta cuando acabamos debajo del enebro el Dios que te sustenta gloria al nombre del Señor aleluya el Dios que te da la victoria el Dios que está contigo en todo momento también va a estar cuando tú acabas debajo del enebro cuando tú estás bien Dios está cuando tú estás mal Dios está cuando tú estás a mitad Dios sigue estando cuando te estás arrastrando por el suelo Dios sigue estando cuando llegas a la casa de Dios sin fuerza Dios sigue estando cuando llegas a la casa de Dios sin ánimo de nada Dios sigue estando gloria a Dios gloria y mura segunda estación Terminamos el desierto Segunda estación, son cuatro El monte Primera de Reyes, capítulo 19, verso 8 Se levantó pues y comió y bebió Y fortalecido con aquella comida Caminó cuarenta días y cuarenta noches Hasta Ored, el monte de Dios Cuando Elías estaba recuperando las fuerzas Elías comenzó a caminar Y él lo hizo durante cuarenta días Recobró las fuerzas Entonces aquí yo veo algo que me impacta Si Elías recobró las fuerzas Y comenzó a caminar durante cuarenta días ¿Quiere decir que el alimento de Dios funciona? Gloria a Dios, aleluya Porque lo alimentó bien para poder caminar cuarenta días Entonces ya Elías estaba llegando a su segunda estación El monte El monte Ored significa Significa la montaña del Dios verdadero Ese monte es el lugar de encuentro con Dios Usted me tiene que seguir porque si yo me estaba saboreando esta palabra Usted se la tiene que saborear conmigo Fue donde Moisés se encontró con Dios Fue donde Moisés recibió el llamado de Dios en el monte Fue también el lugar donde fue revelada y entregada la ley de Dios Fue ahí Éxodo capítulo 19 verso 20 fue ahí Gloria a Dios, aleluya Donde el pueblo de Israel se desprendió de sus pertenencias en señal de arrepentimiento Fue ahí Y también fue el lugar donde llegó Elías Muchos escenarios Este lugar era muy popular Ahí echando a perder sus vidas Hay gente renunciando a sus llamados En este tiempo Hay gente renunciando a sus ministerios Hay gente renunciando A todo lo que Dios le ha entregado ¿Sabe por qué? Porque se quieren quedar en la estación llamada desierto Y no quieren pasar al monte Por eso hay gente renunciando a lo que Dios le ha puesto en sus manos Porque no quieren pasar a la próxima estación Tienes que levantarte iglesia, pueblo Tienes que comer Tienes que alimentarte Tienes que seguir caminando hasta el monte Hasta el lugar del encuentro con Dios Tienes que pasar de la estación llamada desierto Al monte Para el lugar de encuentro con nuestro Dios Otros como Elías Lograron superar el desierto y llegar al monte Pero en vez de buscar el encuentro Ellos huyen del encuentro Gloria a Dios, aleluya Entonces hay gente que también Llega al lugar del encuentro Pero huye del encuentro Y yo me pregunto entonces ¿Por qué hay gente que huye del llamado de Dios? ¿Por qué hay gente que huye del ministerio? Pero si estás ahí en el lugar del encuentro ¿Por qué huye de ahí? Por eso hay gente que tiene llamado en este tiempo Y todavía sigue en una silla sentado Por eso hay gente que todavía tiene llamado ministerio en este tiempo Y todavía sigue en una silla sentado Por eso hay gente que tiene tantas cosas que hacer en este tiempo Y todavía no han comenzado Estás en el lugar del encuentro Pero estás huyendo del encuentro Estás en el lugar Pero huyendo del lugar Gloria a Dios ¿Usted quiere que yo le dé un ejemplo? Vamos con Moisés Vamos con Moisés Dios llevó a Moisés al monte Pero una vez allí Moisés intentó evitar el compromiso de ese encuentro Exponiendo que todo tipo de excusas Sin sentido delante de Dios Dios lo llevó Y Moisés estaba intentando salir de allí Entonces una de las cosas Que mucha gente hace Cuando llega al lugar del encuentro Es ponerle excusas a Dios No, yo no puedo Yo no tengo la capacidad Yo no tengo nada Para poder ejercer este ministerio Para poder ejercer este llamado Y tú sabes cuál es tu ministerio Tú sabes cuál es tu llamado Tú sabes lo que Dios ha puesto en tus manos Es el tiempo Para comenzar A exhibir Eso que Dios ha puesto en tu vida Eso que Dios ha puesto en tus manos Se cree también Que en este lugar Fue donde Satanás testó a Jesús El pasaje dice lo siguiente Lucas 4, 5, 6 Y le llevó el diablo A un alto monte Y le mostró en un momento Todos los reinos de la tierra Y le dijo el diablo A ti te daré toda esta potestad Y la gloria de ellos Porque a mí me ha sido entregada Y a quien yo quiero la doy Es también en este punto Donde el enemigo puede distorsionar Completamente la visión Y aún estando cerca de tu victoria Puedes desviarte totalmente Por eso hay gente que está ahí Ahí A punto de pasar al nivel Pero de repente cae nuevamente Si el enemigo puede distorsionar Completamente el panorama Y la visión Y mire que yo he visto Mucha gente así A punto de pasar Al próximo nivel Pero de repente vuelven Al escalón anterior El desierto Te va preparando Para el encuentro con Dios Por eso tú no puedes llegar al monte Sin antes llegar al desierto El desierto te prepara Para la próxima estación Pero tú debes de estar alerta En un momento Crucial como este Lo que decidas cuando llegues ahí Te acercará Dios O te alejará de Dios Y de su promocito Cuando llegues Al lugar del encuentro Tú decides Lo que va a pasar con tu vida O te alejas de Dios O te acercas Más a Dios Y estos hombres De los cuales el mundo no era digno Anduvieron errantes Por los desiertos Por los mundes Hebreos 11 38 Vamos Vamos al próximo La próxima estación Estuvimos en el desierto Pastor Estuvimos en el monte Pero ahora vamos para la cueva La cueva Es la próxima estación Estamos en el tercero Así que estamos Trimidos Dice la palabra Y allí se metió En una cueva Donde pasó la noche Y vino a él Palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Gloria a Dios Aleluya ¿Qué tú haces aquí? Entonces la palabra de Dios Nos está enseñando a nosotros Que Elías llega a la estación del monte Y su decisión Y su decisión Fue encerrarse En una cueva Esa fue la decisión Que tomó el día Tan pronto llegó al monte Se encierra en una cueva Y esto es muy interesante ¿Sabe por qué? Porque al llegar a la estación del monte Cualquier decisión Puede darle un giro contrario A nuestra vida Si usted está en el monte Y decide encerrarse En una cueva Usted le está dando Un giro Tremendo a su vida Usted le está dando Un giro al propósito Y al plan de Dios Que tiene consigo Como usted Las cuevas son usadas Como refugio Las cuevas son usadas Como vivienda Las cuevas son usadas Como tumbas también Recuerde que esta cueva Está situada En el lugar del encuentro Está allí en el monte Ahora Dios no le envió Un ángel a Elías No le envió Un ángel ahora Cuando estaba En la estación del desierto Sino que es el mismo Dios Quien viene a él ¡Ay Dios mío! Se lo dije Se lo dije Que Dios no iba a confrontar En esta mañana ¡Vive a Dios! Ya no es el ángel Es Dios mismo Que le viene a Elías ¡Gloria a Dios! Se está preguntando ¿Pero qué tú haces aquí? Hay situaciones En nuestra vida En las cuales Dios no va a enviar Un mensajero Dios va a ir Él mismo Y nos va a confrontar ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Él mismo va a venir a nosotros Y nos va a confrontar Y créeme Que cuando Dios Es el mismo El que viene a confrontarnos Tú estás muy cerca De un ultimato Cuando Dios viene a Cuando Dios viene a confrontarnos Tú estás cerca De un ultimato Te está preguntando ¿Qué tú estás haciendo En la cueva? ¡Santo! ¡Santo es! ¡Santo es Dios! Es que a mí me llama la atención La pregunta Que Dios le hace a Elías Él no le dice a Elías Elías ¿Dónde tú estás? Elías ¿Dónde tú te metiste? Elías No te veo Tampoco le dice ¿Qué tú haces allá? Sino que le dice ¿Qué haces aquí, Elías? Si Dios no le dice ¿Qué tú haces allá? Y le dice ¿Qué haces aquí? Dios estaba ahí ¿Qué tú haces aquí? Yo estoy aquí entonces Estoy en el lugar también Esto significa Iglesia Que para buscar a su siervo Dios se metió en la cueva Dios se metió en la cueva Para buscar a Elías Gloria a Dios No hay lugar Donde tú te metas Que Dios no te pueda alcanzar Si te metes a la montaña Lo más alto allí Dios te va a alcanzar No te va a decir ¿Qué tú haces aquí? No te va a preguntar Eso primero Él va a llegar Oye Y a lo mejor llega Sin que te déte cuenta A lo mejor tú estás allí Te sientes solo Escondido Ah, no me están viendo Dios no sabe Pero llega allí Porque Él ataralla todo Ve todo Y en el lugar donde tú Tú se escondes Él va a llegar Gloria a Dios Y ahí te va a preguntar Por eso era que yo me saboreaba Esta palabra Yo decía Guau, verdaderamente Elías pone Las cuatro estaciones Que tenemos que pasar Cuatro estaciones Que nosotros Como cristianos Tenemos que afrontar Muchas veces Nosotros queremos Darle excusas a Dios Como si Dios No supiera exactamente Lo que a nosotros Nos está sucediendo Gloria a Dios Adán Adán quiso Darle una excusa A Dios Cuando le preguntó ¿Dónde tú estabas? Moisés Presentó Sus excusas Y ahora Elías Quería dar Su propia Excusa También Que interesante ¿No? Pero un detalle Elías respondió Elías respondió He sentido Un vivo cero Por Jehová Dios De los ejércitos Porque los hijos De Israel Han dejado Tu pacto Han derribado Tus altares Y han matado Espada A tus profetas Y solo Yo he quedado Y me buscan A mí Para quitarme La vida Gloria a Dios 1 Reyes Capítulo 19 Verso 10 El problema No era Que Elías Estuviese en la cueva Ese no era La situación El problema Era el tiempo Que Elías Llevaba En la misma condición ¿Se entendió eso? El problema No era Que Elías Estuviese en la cueva El problema Era el tiempo Que él llevaba En la misma Condición Por eso Muchas veces Nosotros No avanzamos Y usted dice Yo no sé Que no avanzo Si estoy En el mismo lugar No, no, no No es que usted Está en el mismo lugar Es que usted Está en la misma condición Y si usted Está en esta mañana En la misma condición Cuando yo Termine este mensaje Usted es el primero Que tiene que pasar Al altar Este mensaje Está grabado Porque yo creo Que hoy ha sido Uno de los días Que más bravo En el espíritu Yo he venido Ya habían Sobrepasado Los 40 días Desde que Dios Le había dado De su provisión A Elías Y le había Dado fortaleza Lo que esperaba Era una respuesta De fe De parte de Elías Él lo estaba esperando El Señor Lo estaba esperando El Dios El Dios que lo había Sustentado Allí estaba Gloria a Dios Aleluya Era el mismo Dios Que había estado Antes con Elías Era el mismo Dios Que estaría Con él Frente a Jezabel Dios estaba esperando Que el profeta Elías Respondiera No basado En su sentimiento No basado En su circunstancia Sino en el poder De Dios Que lo estaba Llamando El poder De Dios Que a ti Te está llamando En esta mañana El poder De Dios Que hace mucho Tiempo Te está llamando Y te está Diciendo Y te está diciendo Estoy aquí Esperándote Pero es que tú sabes El llamado Pero es que tú sabes Este misterio Pero es que tú sabes Lo que yo te he dado Es que tú me predicabas Es que tú a mí Me cantabas Gloria a Dios Aleluya Es que tú ibas Y yo te usaba Chico hermano Es que yo Hacía tantas cosas A través de ti ¿Qué pasó? Gloria a Dios ¿Qué pasó? Aleluya Elías no tenía La intención De utilizar Aquella cueva Como un refugio Es un refugio Pero no la tenía Como intención De usarla Como refugio Sino que Se acondicionó A ella Un refugio Es un lugar De protección Temporera Sin embargo Elías ya estaba Decorando la cueva Es un lugar De refugio Pero ya Elías Se estaba acomodando Y teniendo un poco De humor Yo creo que Elías ya estaba Colocando los cuadros Que le gustaban Y él estaba Con el aire Encendido Comodito No estaba en refugio Él estaba acomodándose Tranquilo Allí En ese Gloria a Dios Ese era el problema Gracias Ese era el problema No la está usando Para refugio Aleluya La está usando Para quedarse Escondido Y ahí Acomodarse Permítame Gloria a Dios Usted puede adorar Usted puede adorar ¡Viva Dios! Me parece que Ella ya se está Acomodando O estaba usando Aquella cueva Como lugar De vivienda Esperando Quedarse Ahí el resto De su vida Y la pregunta Que yo le hago En esta mañana Y hoy rápido Ya tarde ¿Estarás tú En esa cueva? Recuerda Elías no la está usando Para refugio La está usando Para acomodarse Pues yo le estoy Preguntando a usted En esta mañana ¿Estará usted En la cueva Usándola para vivir? ¿Estará usted En la cueva Acomodándose? ¿Estará usted En la cueva Con el aire full? ¿Estará usted En la cueva Ya decorando Todo ese lugar? Porque si usted Ahora mismo Gloria a Dios Y perdónenme La palabra Que voy a usar Pero es una realidad Si usted Ahora mismo Está estancado En el mismo lugar Es porque usted No está usando La cueva De refugio Usted se está Acomodando A ella Y no quiere Pasar a la próxima Esta ciencia ¿Cuánto tiempo Tú llevas En la misma condición? ¿Cuánto tiempo Tú llevas En el mismo estado? ¿Cuánto tiempo Llevas En lo mismo Y no pasas De nivel Gloria a Dios Aleluya Dios está esperando Una respuesta De fe De parte de usted No permitas Que el enemigo Nubre tu visión No permitas Que el enemigo Empañe tu visión No permitas Que el enemigo Te gane A tal nivel Que termine Haciendo De tu condición Tu cueva Y tu vivienda Vamos a la última Estación Gloria a Dios Aleluya Aquí estamos La caverna Última estación Aquí llegamos A la última Ahora usted Se va a gozar Hasta este día Hemos recorrido Juntamente con Elías Tres de las cuatro Estaciones Que confrontan Nuestra fe Después de esto Solo queda El ultimátum De Dios Después de esas Tres estaciones Aquí Dios Resoluciona La situación Y solo queda Una última Intervención divina Ante la fuerza Del enemigo Dios muestra Su manifestación Pero ella No es revelada Adentro de la cueva Tienes que salir De ella Para que entonces Se revele La manifestación De Dios Lo cierto es Que para ver La manifestación Del poder De Dios Es necesario Salir de la cueva Si yo quiero Si yo quiero ver Gloria Tengo que salir De la cueva Si yo quiero Sentir Las caricias Del Espíritu Santo Tengo que salir De la cueva Si yo quiero Sentir El fuego De Dios Yo tengo Que salir De la cueva Hace cuando Tú no sientes Los ríos de agua Hace cuando Tú no sientes El fuego Que se mete Por dentro De tus piernas Hace cuando Tú no sientes La presencia De Dios Hace cuando No avanzas En el Espíritu Hace cuando No hablas lengua Hace cuando No vives Lo que antes Experimentabas Hace cuánto Tiempo Dios no se pone A argumentar Con elías Dios no se pone A hacer eso Santo eres Dios Dios no se pone A argumentar Con ningún ser humano No hace eso Hay momentos En los cuales Dios Solo va a Demostrar su poder Si tú le crees Si tú lo obedeces Vas a comenzar A ver el camino Que se abrirá Delante de ti Y si no Ese lugar Será el final Lo único Que Dios le dice Elías Es sal fuera Y ponte en el monte Delante de Jehová Sal fuera Aquí no hay más Palabras Aquí lo que se ve Es que Dios Quiere demostrar Su poder Sencillo Dios hace Que pase Un fuerte Y poderoso Viento Que rompía Los montes Y quebraba Las peñas Delante De Jehová Tras el viento Un terremoto Y tras el terremoto Un fuego Y en ninguna De estas manifestaciones Estaba La presencia De Jehová De Jehová En ninguna De ellas Esta era entonces Una demostración De que Dios Usa los elementos Que él desea utilizar Para que sirvan A su propósito Gloria a Dios Y que él puede hacer Con Dios Lo que quiera Es importante Saber distinguir Entre la manifestación De Dios Y los instrumentos Que Dios usa Es importante Saber distinguir Eso Los cristianos Que son Un poco inmaduros Corren detrás De las manifestaciones Sin discernir Si son o no De parte de Dios Porque toda manifestación Que yo vea No necesariamente Dios Gloria a Dios Pero para el creyente Espiritual Inmaduro Que está Buscando Correctamente La presencia De Dios Debe saber Que a veces Esa presencia Se manifiesta Como un silbo Apacible Con un susurro Al corazón Como una suave voz Que te da aliento ¿Alguna vez Te he escuchado eso? Gloria a Dios Aleluya No me diga que no ¿Alguna vez Usted ha escuchado Ese silbo Apacible De parte de Dios? Que usted dice Dios no está Dios Si está Lo que pasa Es que está Demostrando su presencia En un silbo Apacible Yo lo he experimentado Y puedo decir No, tú estás aquí Lo que pasa Es que te estás Manifestando En un silbo Apacible Una voz Suavecita Pero que me está Dando aliento Porque ahí Tú lo vas a sentir Pero es que yo Tengo aliento Que Dios Se está manifestando Con una voz suave No siempre Yo voy a correr No siempre Yo voy a estar Por ahí Tomando silla No siempre Hay un momento Que Dios va a demostrar Su presencia Suave Gloria a Dios Con toda esta manifestación La actitud de Elías Aún está percibiendo Elías físicamente Ya no está en la cueva Porque Dios le pidió Que saliera Porque físicamente Dios lo obligó A salir de la cueva Pero el interior Todavía está En la cueva Dios mío Yo quiero terminar Pero Elías sigue en la cueva Físicamente salió Porque Dios lo obligó Pero está ahí Está ahí Gloria a Dios Aleluya Por eso es que muchas veces Yo no puedo decir Mi hermano se encuentra bien Porque físicamente Lo veo bien Pero dentro de ¿Cómo está? Gloria a Dios Gloria Sí porque muchas veces Llegamos Como todo el mundo Suele decir Como el payaso Me río Me río Pero por dentro destruido Tanto Aleluya Dios Por eso es que Dios Ve lo que está en el corazón Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Pide a Dios Que te dé discernimiento Porque yo no quiero Llegar al culto Y ver a un hermano A un hermano mío Salir igual Porque físicamente Yo lo veo bien Pero por dentro Está destruido Yo no quiero eso Porque si yo estoy bien Porque voy a querer Que mi hermano Este destruido Yo lo quiero ver A él también Yo voy a amar Mi prójimo Pues yo le voy a pedir A Dios Que cada vez Que yo vea A un hermano Él me diga Está bien Está mal Necesito un abrazo Necesita que alguien Le ministre Que alguien le diga Estoy contigo Así que Obviamente Ahora estamos Con las mascarillas Pero Aún así Aún así Lo puedes sentir Por eso es que Al principio Se decía Hay mucha gente Aquí sin fuerza Pero como tú sabes Eso No es que Dios Lo deje sentir Pero hoy La palabra de Dios Te renueva Hoy la palabra La palabra de Dios Te fortalece Hoy la palabra de Dios Te da nuevas fuerzas Gloria a Dios Aleluya Hay cuevas En tu mente Hay cuevas En tu corazón Hay cuevas En tus emociones Hay cuevas internas Por eso hoy Habías salido De aquella cueva Físicamente Para hablar de mí Aquí Porque hay cuevas internas Cuevas internas Donde Dios Quiere llegar Cuevas internas Donde Dios Quiere precisar Yo no puedo Ya llegar Por Dios Y el problema Es que ese lugar Es la cavidad Más profunda De la cueva Porque está En el corazón Por eso Dios Es el único Que puede llegar Ahí La cavidad Más profunda De una cueva Es lo que La escritura Llama Caverna Job Gloria a Dios Decía que Antes de decir esto Antes de decir esto Recuerden que yo Dije al principio Y ya voy a terminar Recuerden que yo Dije al principio Que una cueva Es un lugar Es un lugar de repudio O hace su propia tumba O hace su propia tumba En el Señor En el Señor Pero él se paralizó De permanecer confiados Esta palabra Nos ha confrontado Y nos ha enseñado Que si sigues en la misma condición Podrías estar cavando Tu propia tumba Y el final De tu misterio O te levantas Con poder O tú mismo te empiezas Ponte de bien De Dios Aleluya Gloria Gloria a Dios Va El alma adora Tu nombre Dios Gracias Señor Por tu palabra Porque tu palabra Es viva Tu palabra Es eficaz Señor Yo sé que tú Hablaste a tu pueblo A tu iglesia Padre A tu ejército En este día Hermoso Tu ministraste Nuestra vida Señor Nosotros nos hemos Saboreado Tu palabra Y aun saliendo Nos la seguiremos Saboreando Porque así es Tu palabra Nos deja Con las ganas Gracias Dios Tuya es la gloria Tuya es la honra En el nombre De Jesús Amén Esto es sencillo Aleluya Si usted Entiende Que su vida Corre peligro Porque está A punto A punto De morir espiritualmente Este es el día Para que usted De un paso Al frente Si usted cree Que está Acabando Su propia tumba Para el final De su ministerio Este es el momento Porque ni yo Ni Dios Ni la pastora Ni nadie Aquí quiere Que usted Se detenga Este es el lugar Para desarrollar El ministerio Este es el lugar Para desarrollar Talento Como usted se va a enterrar Si este es el lugar Si usted entiende Que su talento Está enterrado Este es el momento No sea como en día Salga de la cueva Salga del lugar Salga de ese lugar Porque lo que Dios Quiere hacer con usted Grande Largo camino Si usted necesita Pasar Pase Sin miedo Maravilloso Sin miedo A la oración Por ahí dice Sin miedo A la oración Gloria a Dios Gracias Señor Por todas las personas Que han pasado Dios Adiós 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 Yo me estoy quedando Cinco Así que Si alguien puede ayudarme En esta danza En tus adios estoy Señor Jesús He venido ante ti Para ofrecer Mi alabanza En gratitud Fue digno Mi Jesús De recibir La gloria Y el honor Aquí estoy Señor De recibir De recibir De recibir Que tu fortalezas Su vida Rida la gloria Rida la honra Señor Y esos mil manos Son aquellas Que nos abrazan Que nos dan fuerza Que nos fortalecen Estamos en el lugar Donde tu renuevas Donde nos fortaleces Estamos en tu altar Por eso te pido Por él Para que tu me ayudes En todas las cosas Que se puede atravesar En todas las situaciones En todas las circunstancias En todos los problemas Que están presentes Tu nunca le has faltado Por eso te pido Que sigas con él De la mano Cada día más Ayúdalo a seguir Hacia adelante Guarda lo de todo mal De todo peligro Guarda lo de todo mal De todo peligro guarda lo de todo mal de todo querido cubre sus cosas señor sus cosas materiales húngelas en esta hora yo te pido una cobertura sobrenatural sobre él en esta hora no hay diablo que quiera meterse a tratar de interponer a tratar de estorbar a meterse de obstáculo para tratar de destruir en el nombre de Jesús a descubrelo protégelo señor en esta hora como yo soy un poco olvidadizo le pido a usted que me recuerde a transformar el culto orar por el vehículo de nuestro hermano santo hay un plan del enemigo tremendo y va a tratar de meterse por donde sea yo no quiero recibir ninguna noticia negativa y mientras oraba por nuestro hermano santo veía como el enemigo tramaba y provocaba un accidente grave así obra el enemigo si ve que no puede meterse por un lugar va a entrar por otro acuérdeme orar por el vehículo de nuestro hermano santo por favor gracias por tu sierva renueva su fuerza fortalece su vida en esta hora ayuda a seguir hacia adelante lo eterno sé tú con su familia tú conoces sus perdiciones tú conoces señor amado cada vez que ella se pilla de rodillas aclamar a interceder a mí procedo te pido por ella para que tú renueves sus fuerzas fortalece la vida tras día ayuda ayuda a ella ayuda a tu familia sé con ellos en todo momento tú conoces ese nombre y siempre siempre se hace tu voluntad siempre siempre se hace tu voluntad y mi nombre que sobre todo me gracias por ella en el nombre de Jesús amén gracias te pido que en esta hora tú la ayudes en todas sus cosas la vez que haya un paso en cualquier lugar ayuto estés y no estés con ella en todo momento acompáñala señor acompáñala donde sea donde quiera que ella vaya gracias por ella gracias por las habilidades gracias por lo talento gracias por lo hermoso que tú has puesto en sus manos para que ella pueda seguir desarrollándose en tu casa en tu casa como tú solamente lo quieres hacer tú eres lo único que lo sabes hacer yo te la presento en esta hora y te estoy glorificándote día tras día en la vida de ella en la vida de su casa en la vida de su matrimonio en la vida de los suyos de los hijos señor de los suyos de todos oh gracias en el nombre de Jesús gracias 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 por tu sierva gracias por ella gracias por lo que tú has hecho porque desde hace mucho tiempo vienes haciendo hace años vienes haciendo y aún seguirás haciendo porque todavía no has terminado con ella y hay más cepis para ella gracias 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 habilidades dones diferentes cosas que tú has depositado y ella aún no sabe que las tiene son tantas y tantas que es grande lo que tú puedes hacer a través de ella no es el mes que viene no es el año que viene es ahora este es el momento no es trece más este es el momento este es el tiempo tanto tiempo y tanto año en tratamiento llevándote y te digo nuevamente que este es el momento no esperes más no esperes más tiempo es grande lo que quieras hacer a través de ti tú sabes el propósito tú sabes los planes tú sabes todo lo que yo te he hablado vuelvo y te repito vuelvo y te recalco este es el momento ayúdala renuda sus fuerzas fortalece su vida obra glorífica en ella su familia donde quiera que ella vaya señor que una palabra tú pongas en su boca para alimentar a otros gracias gracias porque así mismo como tú la alimentas ella alimentará a otros en el nombre de Jesús amén amén gloria al señor gracias señor usted sabe que y aquí hay gente que tenía que pasar y no pasó pero yo no voy tranquilo ¿sabe por qué? porque yo voy a orar por usted y aunque yo sabía que usted tenía que pasar en este día Dios va a orar Dios se va a glorificar cuando usted en su habitación usted esté en su casa sin nadie ahí no se va a meter y lo más que le voy a pedir a Dios es que lo sacuda de la cabeza a los que le dio le bendiga aleluya gloria a Jesús alabado sea el nombre del señor bendiga el señor nuestro hermano Jan Michael amén aleluya que le bendiga más amén gloria a Jesús aleluya así que aquí está el aceite de nuestro hermano Jan Michael aleluya él dijo que les recordaran vive Jesús aleluya que hay que unir el vehículo de nuestro hermano santo vive el nombre del señor aleluya a mí me gusta cuando Dios revela gloria a Jesús aleluya y a veces nos quedamos gloria a Jesús aleluya en lo que el enemigo de la ha mostrado pero qué bueno cuando hay un Dios revelador gloria a Jesús aleluya y muestra las cosas antes que acontesta para qué para que el pueblo ore aleluya gloria al nombre del señor aleluya y esos planes del enemigo queden destruidos vive el nombre del señor ha alabado Dios aleluya ninguna arma forjada en contra de su pueblo en contra de su siervo prevalecerá aleluya y en este momento gloria a Jesús aleluya Dios está haciendo una obra maravillosa vive Jesús aleluya hay poder en el nombre de Cristo gloria al nombre del señor hay poder en el nombre de Cristo aleluya Elisa me pasa un momento toma aceite en tus manos gloria a Jesús aleluya gloria a Dios mi alma adora tu nombre aleluya si tienes aceite piégatelo en tus dos manos aleluya y unjete los ojos unjete los oídos unjete la garganta unjete tus rodillas aleluya gloria a Jesús lleva tu mano a tu corazón aleluya y pásatela por tu mente alabado sea el nombre del señor aleluya gloria a Jesús aleluya ¿sabes por qué? alabado Dios aleluya porque mientras nuestro hermano llama y coloraba por ti el Espíritu Santo me inquietaba vive Jesús aleluya a que hiciera esto aleluya porque el señor pone mucha gente a tu lado y tú te has cerrado por miedo por miedo a vivir lo mismo a vivir experiencias duras y difícil y te echas a un lado y a las bendiciones de Dios las estás echando a un lado aleluya y hoy el señor abre tu entendimiento hoy el señor abre tus ojos hoy el señor afina tu oído hoy el señor aleluya toca con tus propias manos tu corazón abasakir abasaya y unen tus rodillas aleluya para que estén firmes gloria al nombre del señor y no sigas echando a un lado lo que el señor está atrayendo mi alma adora el nombre del señor aleluya oh gloria no tengas temor alabado sea el nombre del señor no tengas miedo y no aflijas más tu corazón y dale entrada a lo que Dios quiere que deje entrada y tú entiendes lo que el señor te está diciendo yo te bendiga gloria a Jesús aleluya hay poder en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Cristo Dios es bueno y para siempre es su misericordia gloria a Jesús aleluya nos resta aleluya despedir el culto pero antes de despedir amén aleluya siervo yo le pido la oración ya por un niño que tengo que está en 50K condición yo tengo 67 años y me ha cogido un cáncer tremendo y he hospitalizado porque yo iba a operar aquí en la madurada pero el banco de sangre negó la sangre y estamos esperando a ver si Dios obra y a través de los demás Dios ponen sangre y nos ponen con la ¿no? tienen que hacer esa sangre en la avenida y con eso de venir a la es una cosa recibimos el mensaje a través de nuestra hermana Evelyn y el pueblo está intercediendo al hermano Rubén gloria a Jesús aleluya así que nosotros vamos a seguir orando no nos vamos a cansar y no nos vamos a detener de orar aleluya y agradecemos a nuestra hermana Evelyn que nos mantiene también informados gloria a Jesús aleluya a la iglesia alabado sea el nombre del Señor seguimos verdad orando gloria a Jesús aleluya sin cesar nuestra hermana Abesaira pido mucho la oración por mi nada María Luis santo porque me gusta que el Señor lo reprenda hay muchas luchas y batallas pero el Señor sabe todas las cosas hay una bello fin de oración aquí y más luego yo voy a ver el testimonio amén aleluya anote María Yudí ya vive aquí cerquita gloria a Jesús haga sus anotaciones y en esta noche cuando nos vayamos de rodillas oremos por los hijos de nuestra hermana Abesaira gloria a Jesús aleluya amén el programa de esta semana el programa de esta semana recién al 13 el martes 8 de nuestra bíblica el 9 del 10 tenemos el estudio virtual el viernes 11 el comité de evangelismo y el punto espera del estacionamiento abajo y el 13 el punto de adoración que Dios les bendiga alabado aleluya aleluya gloria a Jesús y por eso está aquí en la casa del señor pero oremos por esos empleos oremos por nuestros hermanos amén a toda la visita y todos los hermanos gracias por llegarse a la casa del señor Dios me los bendiga mucho gloria a Jesús aleluya les amamos puesto así el pueblo en pie para así ser despedido gloria al nombre del señor oremos al señor Dios bueno y padre celestial te damos gracias y te damos toda la gloria gracias padre por este curso gracias señor por tu palabra señor aleluya gracias padre por enseñarnos a través de las estaciones Dios gracias y oh aleluya porque sabemos en donde estamos hacia donde vamos o tal vez donde estamos estancados padre aleluya y en este día a través de tu espíritu santo y de tu siervo tú nos has hablado padre aleluya tal vez también aleluya nuestros corazones padre para seguir en movimiento padre de la gloria gracias y oh por tu espíritu santo que habla nuestra vida Dios del cielo te pedimos y oh aleluya por los mentores y oh de nuestros jóvenes que tú los sigas guiando aleluya llevándolos a puertos seguros que sigan siendo el ejemplo a nuestra juventud Dios amado aleluya guía a nuestros jóvenes cubre a los padres aleluya como la niña de tus ojos Jehová y así a cada uno de nosotros padre la petición de tu sierva nuestra hermana Besaira la petición de nuestro hermano santo la petición de nuestro hermano Rubén Dios del cielo la petición de nuestra hermana Elizabeth de Jehová la petición de nuestra hermana Abigail aún la petición de cada uno de mis hermanos aquí Jehová aleluya de nosotros como iglesia a favor de tus hijos padre sabemos Jehová aleluya que tú las tienes escritas Jehová de la gloria y tú harás en tu tiempo conforme tu voluntad llévanos con pie mi Dios del cielo en el nombre de Jesús amén aleluya Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro iglesia y ponga en ti para